¡Qué bello vivir! A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece El placer me reconforta, el dolor me fortalece Disfruto cada segundo, cada segundo que viene Cuando pienso más disfruto, más disfruto lo que viene Como me gusta reclamarme disfrutando de cualquier soplo de aire Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable ¡Qué bello vivir! Cuando me asumo a la ventana, veo el mundo por la mañana Y es que se me alegra el alma, tengo que sacar el cava Para brindar por esta vida que está tan bien fabricada Saco también el confeti, veo cantando por mi casa Y como me gusta reclamarme disfrutando de cualquier soplo de aire Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable ¡Qué bello vivir! ¡Qué lindo samar! ¡Yo te quiero a ti! ¡Tú me quieres más! ¡Qué bello vivir! ¡Qué lindo samar! ¡Yo te quiero a ti! ¡Tú me quieres más! ¡Se ha astrology bonita, lo que dicen! ¡Suscríbete! Marcán An noir A bailar, muévelo pa' aquí, muévelo pa' allá Aplaudía dos manos, milagros, alegría Por Dios, ni yo mismo me aguanto Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Y yo sé que guardas también sabor a mí Si negara mi presencia en tu vivir Bastaría con acercarte y conversar Tanta vida yo te di Que esta fuerza tiene ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Por lo bueno Si esta pobre hay que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, mucho más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero ya está como aquí En la boca llegará Sabor a mí Esa, esa, esa No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida De mi vida Te lo digo con amor Te lo digo con sabor a quien Te lo digo en el bar Te lo digo, te lo digo a ti Te lo digo con ternura Te lo digo con sabor a quien Sabor A mí Te lo digo con sabor a quien 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 Gracias.